lo saben ya lo saben ya están aquí los muchachos saluden saluden para que la gente lo conozca el link que artista representando herreras sirio normal tú sabes muy bien esto es friando y comiendo esta es la vuelta que tenemos para asesinar el 20 que comienza y break boy dice dice con tu mente de tacaño tú nunca te va a ser rico el dinero mío vendiendo kilos lo multiplico déjame y te explico si te pasa yo te pico deja de huele perico te está poniendo flaquito la lacia a ti te dejan porque lo tiene el chiquito mujeres no repito todos los bloques yo conquisto como el tiño rd compay yo tengo el pito con ese flow tú no corres ni a veinte y pico tengo mi dos cocos no hago a coro con loco el que no tenga su cuarto bro yo no lo conozco hagan el saludo que llegó su verdugo palo de mago o vine con h y escudo juegue lo que desde el agua el link que artista representando herreras le dice si esto fuera matemática yo fuera arícotele hay que subestime a bro del par después explotele se aparece una chanty men la vaina rompele me dicen asesino porque wiki lo de cocote descansando en un hotel de punta cana men tú sabes con una choris ucraniana que no le entiendo nada dime por qué yo ando tú sabes con la prenda de porcelana lo hago improvisado y como quiera tú sabes que es lo que porque yo me vuelvo una fiera y si métete para este lado porque yo te prendo en candela tú sabes que el concha esto es frío como una nevera yo break boy dice 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 vine picante para matarte estos principiantes para tu ver mi ami tuviste que pagar peaje para irte para tu bloque tú estás falta de pasaje conmigo no relajes que tú y yo no somos iguales tira duro para ayudarte con par de metales celebrale loco se te ve que tú eres un guaré de la calle me quité pero me volví a poner por gente como tú que no saben componer como quiera te mate de otro me trabe ok el inkey artista normal el inkey yo oye masacrándote la lírica retazo manso ganso te voy a dar que de ti no van a quedar ni los rechazos montándote la pura la no pura y la verdura tú crees que te van a escuchar escribiendo tanta basura me oyen hasta lo asiático porque mi flow le gusta tú eres muy idiota y tu letra demasiada bruta mejor coja ruta coge quina coja su rincón sonando este en atlanta me escuchan este en hong kong buen lambón moriqueta es lo que usted hace tiene que callarse mejor dicho retirarse voy robando base yo llevo la delantera subiendo banderas cabaleara si quisiera yo break boy un momento break boy un momento break boy esta es la última ronda de ustedes esta es la última ronda de ustedes esta ronda va a definir realmente por quien se toma la decisión de los dos de quien pasa o no así que yo necesito que todo mi público que está escuchando por favor se active cuál es su favorito cuál es su favorito de los dos y break boy o el inkey así que vamos arriba empezamos con break boy ah yo yo con y y break boy dice con tu mujer a cada rato es una caja de pantenia pues ya conmigo no se me acaban las municiones en mi coro no corremos con gente que son lambones tú no majas tú no bebes no sales y tú no pones para darte para abajo aquí tenemos los cojones no cuento con vaqueo y ya tengo par de millones la lasis se me tiran porque tengo los sazones la ley de mi barrio cero vueltas con ratones en la discoteca yo tengo tu heaven pose sentado vip bajando pila de rosas el papá de lo menor en flow ya tú me conoces paro con los gretti quemando pila de flones el inkey que lo que oye chequea como el instrumental te lo vuelvo un 8 las letras yo te la agarro y te la vuelvo un sancocho no hay gente que me hablen como pinocho yo te parto como un cumpleañero parte su bizcocho se creen los talibanes porque andan con su pasola con letra del tiempo de cuando saliendo motorola tienen pila de dinero tan almao tienen pitoli con los bolsillos más pelao que una gallina co-cola desde chamaquito en la calle callando boca solo te queda mirame me escuchaste modofoca ustedes lo que cantan es un saco de toyota y se ponen unos flow que ni el gato con bota ok 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 muy bien perfecto escuchamos las dos versiones no ahora la gente puede llamar al 8 0 9 2 21 21 16 a ver cuál es su favorito si bread boy o el inkey artista a ver a ver a ver hello huepa no diga usted mi hermano el suyo cuál es con la rapa la rapa apoyando ya bueno buenas la rapa no va a calentar el otro se trabó el otro está flojo ok ese está en eso tú ves el otro está como en colmado y cosas de las buenas me imagino cuál es el tuyo ya no me lo diga verdad no se llama en dolor carrizo y bueno dígame hermano cuál es el suyo ahí me gusta mire ajá quién le gustó borra mire eso está bien el inkey no falla y no se recuerde el otro sábado porque si me metió 60 llamadas hey 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 hello buenas hello dígame hermano ¿quién? bread boy bread boy mira te empate con llamadas para que tú veas hello buenas hello huepa adelante internacional hello buenas ratatá reportándose desde el jurnalista y creo que hey ratatá ¿quién es el fin de aquí? si es bread boy o el inkey yo el del pañuelito se lo comió ahí es el inkey el del pañuelito mira internacional y toda la vaina dos llamadas más hello buenas hello hello ¿qué? hello si el inkey ese tipo está metiendo demasiada mano un tipo está bregando está bregando esperemos el pulpo le dicen ahora hello buenas el inkey de Villahuana City cerramos ahí cerramos ahí gracias yo creo su opinión gracias bueno ciertamente esto está fácil sencillo y rápido se trabó en dos ocasiones bread boy sobre todo tenía un desenfoque con su distancia al micrófono eso no le ayudó tampoco la lírica estuvo un poquito floja sobre todo cuando tú estás en una final donde tú tienes que buscar lo mejor de ti le faltó concentración eso fue lo que yo entiendo que sucedió con el señor bread boy el señor el inkey artista no hay que decir mucho se vio superior en los dos rounds así que el especialista se queda con el artista tú sabes que yo yo tengo una opinión diferente yo tengo una opinión diferente break boy break boy realmente si tiene mucho potencial y realmente de los dos me gustaba más break boy ¿sabes por qué? por el estilo él tiene un estilo muy duro él se escucha muy duro me gustaba el sentido de como él le daba más la letra el talento de el inkey no se siente tan urbano incluso él se oyó como que pudiera ser más reggaetón o más renví o como que no se oye tan tan alcohol como se escuchaba break break boy lo que pasó con break boy fue que break boy perdió la batalla hoy porque no vino preparado pero realmente si él hubiese estado preparado si él hubiese aprendido su letra que él hubiese sabido bien seguro lo que va a hacer ¿me entiende? otra cosa hubiese sido porque realmente tiene mucho talento y es muy duro pero lamentablemente esto se trata de responsabilidad y en cuanto a responsabilidad te ganó el inkey porque el inkey si vino preparado que tiene un tremendo talento ojo no digo que no lo que estoy diciendo es que son diferentes porque tú te oyes más cantante él se oye más rapero bien pero tú tienes un talento increíble lo que pasa es que a ti este becker es medio charlatán oíste así que muchas felicidades el inkey también break boy sigue rompiendo sigue dándole y espero que te ponga mala pila así que vamos arriba bueno fácil ya tú sabes el inkey que pasó con el señor break boy que no se preparó le dieron en la mada bueno mi gente este es el concurso que todos ustedes están pendientes entonces en breve en breve inmediatamente esto es para rápido esto es para rápido ¿verdad? así que Chael Chael wey los fanáticos por favor miren esas mujeres que se alejen un poco entonces vamos a seguir con este juidero mi gente y esta es la ocasión de enfrentar a luna llena con la Gigi ok así que pasen la Gigi y luna llena vamos arriba un merenguito Chael ¿tú te atreves a hacer un merenguito? no pero oye que si yo me atrevo aquí mismo traigo el piano tú tienes que hacer algo por el merengue porque estos merengueros están haciendo merengue del 99 esto es increíble ¿cómo están ustedes? todo frío usted luna llena ¿verdad? yeah la luna siempre está llena nunca vacía y está la Gigi el ok la luna la regla ¿estamos al aire? sí estamos al aire hace rato mi hermano no pues vamos a meter manos tú sabes que es que luna llena es la gente de la calle luna llena viene con los ojos de lobo y toda la vaina ¿dí qué? enfócalo enfócalo ahí dale mira 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 dale un ching mira los ojos a luna llena como de Sharingan sí sí ve acá tú vienes siendo como un Raikkonen con una vaina así algo así no es rara sí 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 pero yo creo que hay que beber para ponerse los ojos así nunca lo creen ¿rojo? no porque nunca lo había visto así también son de contacto mi gente aquí tenemos a la Gigi y luna llena así que yo necesito por favor que todo el mundo se active la Gigi luna llena van a enfrentarse freestyle recuerden no es improvisación Gigi mira que te lo digo que estamos empezando de día a hora cero presión normal yo simplemente quiero que cada vez que tú vayas a participar tú simplemente cante olvídate de que él está y tú no estás cantando para compartir con él es para yo escucharte ¿me entendían? ustedes no están compitiendo ustedes me están convenciendo a mí de cuál yo puedo decir no este o aquel así que vamos arriba bueno entonces mi gente preparados de un lado tenemos a la Gigi del otro lado al señor Naruto digo luna llena hay que él ve la serie y yo sentí tu chakra y toda la vaina yo sabía sentí el chakra de él vamos a ver eso yo vino con el solo de la nueve cola hoy recuerden su nombre antes de entrar antes de iniciar ok su nombre antes de entrar cada uno y cuando yo le diga sí es que la última rima la tema va a terminar ok ok ready let's go a mi marisa el luna llena monega ya ya digo así yo vivo en una selva donde el hombre tiene un complejo animal las mujeres son caníbal con un veneno fatal tengo amigos que me dicen con la sonrisa del mar loco baja de esa nube que soñar es ilegal yo no le paro sigo caminando en el sendero de la envidia de la demy de los panas traicioneros no caigo en malabares por el consejo de mi abuelo mi hijo su base en la acera y nunca opine de primero soy rapero por lo tanto ya sé lo que tiene el guero muchas corazones y avaros que se llenan con dinero lo que hace con la nueve lo supera el lapicero por eso yo voy pa fama lo que tú de carcelero soy sincero la calle no es buena de caminar si tú crees que tú eres duro entonces ven dale pa' acá monta o baja de esa nube mejor póngase tu día que tú no sabes que se siente la hora de la verdad la GG de herrera city representando a la fémina yo que lo que hey hey soy la GGG que viene con unos milis arrasando contigo en esta vuelta y si vi conmigo tú no la tienes y si soy la predadora de todo esto el friki tú eres muy suertudo tú eres el primero que voy a llevar al cementerio te llevo flores por la pena de tu gran pellejo y siento que no mereces ese consuelo mejor llevo trepasito te lo bebe en el infierno shut your mouth you're my fan I'll enjoy you without a sign are you mad te lo buscate te corto tus pequeñas alas con un alicate le lanzo a los perros sus obras se copian dante no es poder y tus sentimientos boy es pa' que sepa que nadie es mi falsea boy soy hey yo luna 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 llena aunque de igual manera en este mundo se muere cualquiera yo prefiero morir con un ol y no como ramera aprender los valores que no enseñan en la escuela muy pronto estaré en miami jangueando en un panamera con lo puro los que se quedan en momentos curo los virados los pongo en fila todito les rompo el no son duros deliran a la magia del dinero por eso frecuentemente siempre se chupan un soy rapero y le expreso todo lo que siento al avicero encajo cada fucking ritmo como lo hace un gatillero con la bala una mala decisión sale muy cara por eso siempre he cabido con los jara doble cara la Gigi es gay yo dame tu nombre para escribirla en la death no tu pedazo de carne soy una carne y seré en busca de cortar tu parte pa' ver si ahora todavía te creces maleante maleante tu eres un farsante pensando que conmigo tu vas a salir ileso no me hagas reír payaso tu ni crees ni en eso mi madre me dijo que haga cuando pase eso yo arremata hija mía hasta sacarle los sesos i mean with my salam super innovator i will crush with my hand like a gladiator te bate a un home run y no soy best for player campeona de este ritmo que buen mili se conció tu no tienes juego tu no tienes metas mi futuro es tan brillante si no ves te ciegas soy la pesadilla de millones el miedo de trillones soy la diosa que te destruirá sin un soporte ok 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 bueno yo te voy a decir algo luna llena te ha encendido pero pero la gigi la gigi me salió mal creada la muchacha yo quiero ver que opine el público yo quiero ver que opine el público yo quiero que el público llame yo quiero el pueblo el pueblo que opine el pueblo sobre la gigi o sobre luna llena vamos ya 809 221 21 16 la gigi luna llena el hombre de naruto hello buenas hello buenas hello buenas díga usted el tirata récord es aquí de Alta Gracia eso es la gente de Alta Gracia si de donde se ve más Roma en el mundo oye luna llena metió mal metió mal la verdad metió mal gracias la gigi yo tengo un trabajito con ella en mi casa que frecuente tigre hello buenas hello buenas si la chicha está burlada está burlada está burlada en inglés es la gigi la gigi ella se aprovecha de que ella ella se está se está oyendo la misora me entiendo hello hello señorita dime hermano que es el suyo la toda la tabana perdida ajá la gigi ha cambiado mucho no es la misma de la semana anterior verdad practicó la verdura ya 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 la extensión la semana que ahora está dura está dura bueno ya no hay que decir más nada gracias mi hermano hello buenas si diga hermano la gigi está metiendo mano resolviendo como es ok gracias muy bien hello buenas diga usted andy d eso es lo más duro que hay y al otro también dios mío andy d ráfaga por favor agarren su gente hello buenas wepa en verdad la gigi se burló ese chiste ya lo metí en inglés yo no entendí pero sale con eso lo mato gracias mi hermano to the white to the bike bien 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 andy d lo más duro que hay voy a descalificar andy d por ese tigre nada más hello buenas wey no no luna llena luna llena mató luna llena luna llena hello buenas hello wey luna llena luna llena luna llena bueno luna llenarista se pusieron en eso hello la luna huepa quien luna llena pero hablen como una mujer por favor bueno chael vamos a hacer me escriben por whatsapp me tiran por aquí yo creo que con la llamada está bueno ya tenemos el tiempo encima full que tenemos opinión de su opinión especialista bueno ciertamente te voy a decir una cosa luna llena me impresionó o sea su estilo sabes que luna llena desde el principio si 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 realmente prometió si realmente entonces ahora estoy yo nervioso que vaina yo te voy a dar mi opinión realmente yo entiendo yo entiendo que ambos bastante tuvieron excelente participación tanto luna llena como la Gigi ojo mi favorita mi favorita hoy fue la Gigi a pesar de que tú rompiste también porque la Gigi realmente se entregó sentí más vibra cada vez que iba la participación de ella sentía como 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 ese poder incluso me sorprendió que me quedé dije mierda pero la muchacha se puso en esto entiendo claro entiende tuvo una tremenda participación a pesar de que es mujer que no tiene el mismo volteo que lo tigre entiende que también se aprietan que no no saben cómo conllevar esta situación más sin embargo ella demostró mucho igualmente tú por igual rompiste pero me voy con el público el hijo hoy me voy con la Gigi así que seguimos con los demás participantes y recuerda sigue rompiendo sigue metiendo mano y aquí estamos activos para ustedes no y de verdad que luna llena debe seguir trabajando debe seguir luchando por sus sueños porque tiene un talento muy muy duro un estilo increíble pero ustedes saben que esto es friendo y comiendo mi gente esto es el final de los finales